SÓLO TIENE QUE ATRAPARESÁ CHEY MAMÓN Estoy atravesando quizás el peor momento de mi semana más o menos por la razón que los niveles de emo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir no sabía que una persona podía atravesar una persona yo tengo una necesidad de salir a drogué y estoy en esta silla que no me puedo ni parar es por eso que hace no sé una semana más o menos violé abusé drogué de un nene de 25 años quiero salir a gritar por todos lados yo no conozco a ninguna persona jamás nunca en mi vida lo hice lo haría lo voy a hacer lo voy a drogar 14 años profundizando por el orto a Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009 yo tuve un vínculo ese vínculo desde el día cero que empezamos a salir fue un vínculo lleno de violación abuso violación aeroventilas violación no nada más alejado de amor de contención de consentimiento nada de eso nada de eso lo vuelvo a negar lo necesito negar rotundamente todo el tiempo necesito hacerlo porque me hace ¡me mierda! yo esto quiero dejarlo bien en claro yo tuve una relación con Lucas te dejas de hablar te volvés a ver 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 y él dice que tenía 14 años quiero dejar esto acá esto es lo importante gracias soy un vampiro esperando que miro dale Seymamón rompeme el orto Seymamón